¿Cómo están amigos y emprendedores de Airbnb? Les saluda a su amigo Alex Díaz en este tu canal donde tenemos como metas ayudarte a recibir más reservaciones a tarifas más altas, incrementar tu tasa de ocupación, convertirte en un super anfitrión y maximizar tus ganancias manteniendo la satisfacción al cliente al 101%. En este video vamos a hacer vamos a contestar un par de preguntas de los miembros de la comunidad. Muchísimas gracias a Carla Montes y a Jorge Mendoza por mandarnos estas preguntas. Elegimos estas preguntas porque son muy similares a otras que hemos recibido por lo tanto nos dimos cuenta que es una problemática general la cual decidimos contestarla para poder ayudar al mayor número de personas posible. La pregunta de Carla es la siguiente. Mi esposo y yo vivimos en un área en Canadá donde no sólo la mayoría de los nativos no quieren estar en invierno sino que la gente tampoco está interesada en visitar en el invierno porque es muy frío. Al considerar un Airbnb para operar ¿cómo tomas esto en consideración? La temporada o las estaciones no sólo son un problema para el invierno sino también para el verano en lugares cálidos. Por ejemplo en mi ciudad me encantaría tener alguna orientación sobre tu enfoque para esto. Entonces básicamente está preguntando acerca de las temporadas o estaciones que afectarán su decisión para invertir o adquirir un Airbnb. Bueno nosotros por ejemplo en Puerto Vallarta tenemos una temporada alta baja y media pero no para nada más ahí. Dentro de esas temporadas también tienes que ubicar y desglosar vamos desmenuzar esa temporada baja para saber dónde vas a poder tener esos picos de afluencia esos picos de donde van a llegar más viajeros porque hay eventos en la ciudad porque hay maratones porque hay festivales de música porque hay eventos culinarios cualquier tipo de evento tienes que saber tú lo que va a pasar a futuro para poder hacer tu mercadotecnia para poder subir los precios también tus tarifas y poder capitalizar lo más alto posible ayudar a tu retorno de inversión que sea más jugoso más grande. Entonces no nada más te pares en las tres temporadas baja media y alta. Desmenuza esa temporada baja esa temporada media y esa temporada alta para ver cómo puedes capitalizar más y ajustar tus precios de tal manera que tu competencia no está al tanto de esto pero tú lo estás haciendo continuamente y tu regreso de inversión puede inclusive aumentar hasta un 30%. Ojo. Bueno pasamos a la siguiente pregunta. Esta es de Jorge Mendoza y dice así. Hay alguna forma de crear una página en Airbnb solo para ver el posible interés de los viajeros. Tengo un contratista que restauró una casa y la tengo en mi inventario desde septiembre sin ningún interés. Le sugerí a Airbnb y está abierto a esta opción. Si la casa no se vende a finales de mayo quería que yo la pusiera en mi perfil de Airbnb y viéramos si había algún tipo de interés antes de empezar a restaurarla. Bueno. Muy importante. Entonces básicamente cómo puedes hacer una prueba y ver si la casa está en un mercado potencial o deseable para viajeros. Muy fácil. Tienes que tener cuidado. Sube el listado en Airbnb. Desactiva la reserva inmediata y pone la fecha cuando va a estar disponible esa propiedad. Nosotros por ejemplo ponemos los departamentos que están en preconstrucción o en preventa y los cuales van a ser entregados en 12 meses, en 18 meses. Obviamente hay contratos firmados para los clientes y empezamos a promover esas propiedades ya sean estudios, una recámara, una casa. En esa localidad para ver si hay interés utilizamos fotografías. Si tenemos o renders o dibujos o animaciones que nuestro equipo de mercadotecnia puede hacer, pero tú también lo puedes hacer sencillo o contrata a alguien que te ayude a hacerlo. La idea es básicamente mostrarle al huésped lo que va a recibir, dónde se va a quedar, en qué tiempo va a estar listo y también sin perjudicarlo obviamente ni aceptar reservas hasta que no tengas la propiedad entregada en absoluto y esté lista para evitarse. Entonces haz esto, crea un listado potencial, un listado ficticio por así decirlo, desactiva la reserva inmediata, indica cuándo va a estar lista y que está en preconstrucción o que está en renovación o en remodelación para que no te metas en problemas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado y les haya ayudado. Por último, hemos puesto un curso en línea de 7 semanas en udemy.com, les dejo los links abajo y también el libro electrónico en amazon.com. Si quieres construir tu imperio en Airbnb, no dudes en adquirir estos dos materiales para ayudarte en tus metas. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.